Y la asociación Amigos de Gaibiel regala un árbol de Navidad al municipio. El próximo sábado 7 de diciembre se colocará el árbol de Navidad en la Plaza Mayor de Gaibiel. La asociación Amigos de Gaibiel regala este año un árbol nuevo, gracias a la participación en los múltiples actos que organizan durante el año. Al mismo tiempo han organizado un taller de adornos y postales de Navidad para este próximo sábado a las 11 y media. Así con estos, los niños participarán directamente en la decoración del árbol. A las 6 y media tendrá lugar el canto del villancico de Gaibiel alrededor del árbol y el encendido de luces navideñas. Una empresa, en agradecimiento al ayuntamiento y al pueblo de Gaibiel por la acogida de sus productos este verano, ha donado la iluminación y la decoración del mismo. A las 7 de la tarde, Papá Noel acudirá a la Casa de Cultura a recoger todas las cartas que los niños le han escrito. La Asociación de Mujeres también nos informa que este mismo sábado se recogerán alimentos para donar a Cáritas. Será por la tarde en la puerta de la iglesia. Así mismo, aquellos que tengáis adornos navideños que ya no vayáis a utilizar, podéis traerlos. Nos ayudarán a crear un bonito ambiente navideño en el pueblo.